Mañana es para siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estev, entregó el equipo ¿Quieres un cafecito? Desgraciado ¡Maldito asesino! ¡Vaya suelta, Lofli! Yo aquí muy preocupado Pensando que me iba a quedar Con las ganas de demostrarte ¿Qué tal un beso? ¿Eh? Palabra que no te van a quedar No hay ganas de volverte a reír de mí ¿Ahora sabrás Lo que le pasa a una perra gustera como tú? ¿Qué se atreve a decir Que Camilo Elizalde no es su nombre? A ver si te quedan ganas de reírte de mí ¡Desgraciado! 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 Sí, en eso tienes razón, Camilo Soy una desgraciada Y eso, eso se lo debo a tipos como tú Que desde que soy mujer Han hecho lo que se les da la gana Sin importarles el asco que me causaban Sin ahorrarse ninguna, ninguna humillación Por eso, por eso les ha servido mi desgracia Para saciarse como bestias ¿Todavía tienes ganas de castigarme? Estás lleno de soberbia Igual que todos los de tu caraña Que no se han dado cuenta de que ya no existen castigos Capaces de hacerme sufrir Porque ya los he recibido todos Entérate, infeliz Yo, yo ya no tengo nada que perder Porque lo único bueno, limpio y descente Que me había pasado en la vida Tú, tú lo mataste No A eso vine, Camilo No A sobrarte No Porque tú, tú todavía tienes con qué pagar A ti, a ti sí te importa tu miserable vida A mí, no me importa si estoy viva o muerta ¿Ves la diferencia? ¿Eh? ¿Ves la diferencia? ¡Lovle! ¡Lovle, por favor! No te entiendo, Camilo ¿Por qué ahora me llamas Lovely? Si me acabas de decir perra ¡Perra embustera! ¿Eh? Pero en eso, en eso también tienes razón, Camilo Yo no me llamo Lovely Si no Venus Toda, toda la vida He sido una mujer pública Mírame bien, Camilo Elizalde Mírame ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué muera sabiendo? ¿Tú bien fue la mujer sola? ¿Qué te despachó? ¿Qué te despachó para el otro mundo? ¡No me! ¡Mírame! ¡No me quiero volver! ¡Mírame, Camilo! ¡Mírame! ¡No! ¡No! ¡Steve! ¡Steve no se va a ir solo! ¡No! ¡No! ¡Tú te le vas a adelantar! ¿Lo sientes? ¡No! ¡No! ¿Lo sientes? ¡No! ¿Estás insegura que no sientes tanto dolor como el que Steve sufrió cuando lo surtieron a golpes tus achichicles? ¡No, por favor! ¿Por qué de seguro tú no lo hiciste solo? ¿Tuviste que pagar? ¡Porque eres un cobarde! ¡Un cobarde! ¡Tío! Pero no te preocupes, Camilo. Me voy a encargar de que tu muerte sea lenta. Muy lenta para que sientas poco a poco lo que debió haber sentido Steve. ¡Tu sangre es roja! ¡No! ¡No! ¡Yo no sé que era azul! ¡Hasta aquí llegaste, miserable! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no lo vayas a hacer! ¡Por favor, no! ¿Y quién estuvo en la carretera anoche para decirle a tu hermano que dejara a Steve como santo Cristo? No, desafortunadamente nadie, Lovely, pero... Pero, pero eso no hubiera importado porque de todas maneras Camilo lo conoces, ¿no? Nada más que... ¿Entonces crees que es justo que yo te haga caso solo porque es tu hermano? No, 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 no. Mira, Lovely, mi hermano no tiene nada que ver en este momento. Yo no vine por él. Estoy aquí por ti. Por favor. ¡No, no, por favor! Por favor, por favor, por favor, no. Por favor, mira, piensa. ¿Tú sabías que yo estaba aquí? Sí, Franco me llamó para pedirme la dirección y supuso que tú no habías venido a vengarte de Camilo o algo, pero... ¡Quítame la encima, Fernando, por favor, hermana! ¡Quieto! ¡Hermana! ¡No te quiero hacer eso delante de tu hermana! Lovely, por favor. Yo sé que lo que hizo Camilo es muy grave, pero él lo tiene que arreglar y sí, con Dios, por favor, no hagas una locura. Por favor, Lovely, por favor, suéltalo. Tranquilízate. ¡No, no, no, no! Por favor, por favor, por favor, por favor, no, por favor, por favor, por favor. Mi mamá, mi mamita. No, 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 Lovely, Lovely, Lovely. No vienen por ti, te lo juro, no vienen por ti. No vienen por mi hermano. Pero yo lo fui a denunciar, yo fui a denunciar a Camilo por lo que le hizo así, te lo juro, te lo juro. Lovely, por favor, por favor, saben perfectamente lo que está sucediendo, no va a pasar nada, por favor. Baja, se lo van a llevar. ¿A dónde? Se lo van a llevar detenido mientras las autoridades lo juzgan y en la cárcel le van a reventar las entrañas como él se la reventó a Steve. No, 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 no. No, no, por eso yo voy a hacer justicia con mis propias manos. ¡Te lo suplico, te lo suplico! ¡No, Lovely, por favor, por favor! ¿Qué diferencia entonces habría entre mi hermano y tú? Por favor, no hagas eso. Yo no creo en la justicia. Pero, pero, piensa, Lovely, si tú lo matas, los oficiales te van a llevar detenida y entonces, ¿qué va a pasar cuando Steve se reocupere? Cuando él, cuando él gane la batalla a la muerte y se despierte con la noticia de la persona que más ama en la vida, está presa por homicidio. Lovely, no lo hagas. Lovely. 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 ¡Esta no es quien dice ser! ¡Hermana, es una golfa! ¡Hermanita! ¡Llévenselo! ¡Ayúdame, hermano! ¡Llévenselo! ¡No es quien dice ser! ¡Es una perra! ¡Suéltame! ¡Ella me lo dijo! ¡Maldita puznera! ¡Ya vas a pagar muy caro! ¡Así no se van a quedar las cosas! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No! Lovely. Lo detuvieron. Lo detuvieron por agredir a Steve. Sí, ya lo vi. No sé si usted ya se dio cuenta que esto no es un juego. No entiendo a qué se refiere, Bárbara. Porque le aseguro que nada de lo que sucede me parece un juego. ¿Por qué lo dice? Explíqueme por qué mandó al padre Bosco hablar con Artemio. ¿Entonces ya conoce el verdadero origen de Artemio Bravo? Sí, su relación con don Gonzalo. ¿Y qué tiene que ver el padre Bosco en esto? En realidad, en un principio, nada. Pero al enterarme de que él lleva mucho tiempo en la región, supuse que conocí el secreto. Y por eso fui a buscarlo a su parroquia. Cuando le expliqué que la vida de Liliana Elizalde estaba en peligro y que ese secreto podía ser la llave para su liberación, el padre Bosco se ofreció a negociar directamente con Artemio Bravo. ¿Negociar a cambio de qué? De nuestro silencio. Eso es absurdo. Artemio sabe que el cura conoce toda la verdad. Y si no lo ha matado es simplemente porque no ha querido. Eso no va a funcionar, Franco. No esté tan segura, Bárbara. Ahora hay una diferencia. Artemio sabe que alguien tiene el diario de Ana Gregoria. Le advierto que el señor piensa que usted se lo llevó. Mejor aún. Porque si ese hombre toca al padre Bosco, yo de inmediato le entrego el testimonio escrito de Ana Gregoria a don Gonzalo. Y lo voy a alertar de todo lo que conozco sobre Artemio y usted. Ahora sí, sí empieza a ver la diferencia, Bárbara. Así que ya lo sabe, Bárbara. En caso de que a Liliana o al padre Bosco les llegue a pasar algo, yo haré que quede sin efecto la venganza que por tantos años ha acariciado a Artemio Bravo. Usted y él tendrán que rendir cuentas a la ley por todas sus atrocidades. Espere, señor Santuro. ¿Por qué me pidió que le ayudara a sacar a ese cura de la casa de Artemio? Porque en ese justo momento me enteré de que Artemio Bravo no fue el que mandó matar a mi amigo Steve. No pensé que algo tan audaz lo fuera a compartir conmigo. Pero usted y yo tenemos un convenio y debemos continuar unidos. Conozco a Artemio Bravo como la palma de mi mano. Y sé que esto lo va a desestabilizar por un tiempo. Pero también que es capaz de lo que sea, con tal de lograr sus fines. Y no dudará en liquidar a Liliana. El que usted tenga el diario los pone en igualdad de condiciones. Pero hay algo más que debe saber y que le dará una ventaja. Hay una persona a quien mi jefe le teme. Y que hasta hace poco él creía muerta. Es un muchacho que se fue de México hace 15 años. Y que seguramente tiene todas las razones del mundo para querer acabar con Artemio. Bueno, si usted lo encuentra, va a ganar el control de la situación. Y lo más importante, tendrá poder absoluto sobre Artemio Bravo. ¿El nombre? ¿De quién habla? De Eduardo Juárez. El hijo de Soledad Cruz, una antigua cocinera de la hacienda. Fernanda, ¿y ya te vas? Sí. Es que mi papá ya se enteró de lo de Camilo y quiere que lo vea en la empresa. Es que no era necesario que tú pusieras la demanda. Yo la pude haber formulado. No, ni me digas eso, Franco. Era mi deber, ¿no? En realidad, sí. Oye, ¿qué fue lo que te dijo Bárbara? ¿Qué pasó? Lo único que quiero que sepas es que creo que yo encontré la manera de rescatar a Liliana. Bueno, tengo que ir a hablar con mi papá, pero te puedo llamar más tarde para que me expliques con detalle. Y, mira, Franco, en este momento que mande a mi hermano a la cárcel, de verdad, rescatar a Liliana sería lo único que me podría consolar. Te prometo que lo voy a hacer. Quiero que sepas que estoy contigo y voy a estar contigo hasta el final. Nunca me imaginé que en lugar de hijos estuviera creando una jauría de lobos. No entiendo que mis hijos se pelearan en la mesa, que no fueron hermanos amorosos. Estoy seguro que en eso yo fui el que se equivocó. Pero llegaron la vergüenza que estoy viviendo de ver a mi hija denunciar a su propio hermano ante la ley. Eso jamás lo imaginé. Y mucho menos de ti. Dime, Fernanda. Dime qué pudo haber hecho tu hermano para que tuvieras la sangre fría de denunciarlo y exponer a toda la familia a este dolor y a esta vergüenza. Tu hijo atacó a Steve Norton, papá. Ahora él está en el hospital. Manuel, ¿por qué no me dijiste nada de esto? Me estoy enterando, papá. Lo que no fuiste capaz de hacer por tu marido lo hiciste por tu propio hermano. Claro. Y sabes que lo sabía, sabía que esto iba a pasar. Claro, porque ahora resulta que el Judas de la familia voy a ser yo, ¿no? O sea, que lo hiciste para ganarte ese título. Ay, Aníbal, por favor. Más bien lo hice para dejar de ser cómplice, por eso lo hice. ¿Cómplice? ¿A qué te refieres? Papá. Desde niña he visto cómo Camilo, respaldado por el hecho de ser un Elizalde, ha maltratado todo lo que ha podido. A todos, papá. Torturaba a los animales. ¿Y qué hacían tú y mi mamá? Nada. No le decían una sola palabra. Papá, vi cómo se esforzaba en hacerle la vida miserable a Santiago, porque no había nada que Santiago quisiera para que entonces Camilo se lo arrebatara. ¿Y qué hacías tú y mi mamá? Qué bárbaro. Cómo es avispado, Camilo. Cómo es inteligente. ¿No se la pasaba festejándole sus travesuras, papá? Sí, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando se hizo novio de Erika? ¿Por qué? Porque Santiago la amaba. Si no, nunca se hubiera enamorado de ella. Jamás. Y claro, cuando descubrió que mi amiga estaba perdidamente enamorada, ¿qué hizo? ¿No se burló de sus sentimientos? ¿Y se divirtió golpeándola el día de mi boda? Sí, ¿te acuerdas, verdad? Pero claro, ustedes no le dieron mayor importancia. Pues, ¿qué pasó? Y respecto a lo de Jacinto, eso de que lo agarró a fuetazos, eso sí es cierto, papá. Sí es cierto. Ahora, hasta la fecha, Camilo se enorgullece diciendo que él le pegó, que él le dejó esas cicatrices, que no, se le van a quitar, papá. Con la mitad de sus actos, cualquiera de nuestros trabajadores hubiera estado en la cárcel, ¿sí o no? Pero claro, como a Camilo todo celebraba, pues, entonces siguió abusando, claro, por supuesto. Bueno, pues, ahora Steve Norton está al borde de la muerte, en coma, papá. Y solamente porque a tu hijo se le ocurrió demostrar que él es muy hombrecito, ¿no? ¿Si te das cuenta o no, papá? O sea, es que si hubiera sido uno de nuestros empleados, ¿qué hubiera pasado? ¡Nada! ¡Nada! Pero como el que está morumundo es un hombre millonario que es socio de aquí, pues, entonces sí, hay que preocuparse, ¿no? Perdóname, papá. Yo ya no puedo seguir siendo cómplice de tu tibieza para con tus hijos. ¡Ya no! ¡Y tú! Nunca pensé en venir a la delegación a ver a un hijo mío. Qué bueno que llegaste, papi. Licenciado, ahora mismo me tiene que sacar de este muladar, por favor. ¿Tú andaste a golpear a Steve Norton? Por supuesto que no, papá. A mi hermana le lavaron el cerebro con eso, por eso me denunció. ¿Y por qué haría algo así? Porque prefiere creer los embustes de la falsa sombrina de Norton, papá. ¿Y qué hablas? Esa mujer no se llama Lovely, sino Venus, y es una prostituta. ¡Cállate, Kaviro! Es la verdad, papá. Ella misma me lo dijo, por favor. ¿Tú sabes que esta mañana entró a mi departamento y trató de asesinarme? ¿No me crees? ¡Mira! ¡Mira, papá! No la entiendo, Bárbara. ¿Por qué quiere que me encargue de que Santiago se vaya? Porque con esto me pagará el favor que me debe. Haga lo que sea necesario para que Santiago desaparezca de aquí lo más pronto posible. ¿Por qué mejor no me explica lo que está pasando? Créame que es muy grave que haya regresado. Y si no soluciona ese problema cuanto antes, le aseguro que usted y yo vamos a tener graves problemas. Franco, si no acata mis órdenes, no habrá posibilidad de que usted vuelva a ver con vida a Liliana Elizalde. Además, él ya sabe que la hiena tiene que ver en la desaparición de Lili. ¿Será por eso que Bárbara tiene tanto interés en que Santiago abandone el país? Bueno, yo no tengo la menor idea. Yo no me imagino por qué me he convertido en un estorbo para ella. Pues tiene que ser... Tiene que ser por algo muy importante, porque... me chantajeo con que no volveré a ver viva a Liliana si no te convenzo de que te vayas. Franco, ¿me podrías dejar a solas con Santiago un momento? Claro que sí, Fernando. Estás en tu casa y... Bueno, aprovechando, tómense su tiempo. Voy a ver quién es. Bueno. En mi oficina te comenté que todo lo que está sucediendo tiene que ver contigo, ¿no? Sí. Y al saberlo me iba a cambiar la vida. ¿Cómo dijiste que hablaríamos después de ver a Franco? Ajá. Ya dímelo. Bueno, pues te tengo noticias de Aurora. Hay algo que no te he dicho. Bueno... Aurora está esperando un hijo. ¿Aurora sigue con las monjitas? Sí. ¿Ella está bien? Sí, sí está bien. El hijo que está esperando a Aurora. ¿Es mío? ¿Es mío? Pues sí, es tuyo. Te juro que sí es tuyo. Sí, Santiago. ¡Ey! ¿Vas a ser papá? ¡Santiago! ¿Vas a ser papá? ¿Vas a ser papá? Voy a ser papá. Con el alma que recuerdes que juraste no perderme prometimos que no acabaría jamás que mañana es para siempre